El próximo lunes 9 de septiembre da inicio el curso escolar para más de 1.300 alumnos de infantil y primaria del municipio. Desde la Concejalía de Educación del Alfas del Pi se han aprovechado los meses de julio y agosto para realizar obras de mejora en los tres centros públicos del municipio. En el Colegio Santísimo Cristo del Buen Acierto esta mañana los operarios municipales acometían la pintura de patios y zonas deportivas. También se ha cambiado la canalización de un baño para acabar con los problemas de malos olores que generaba. Siempre se aprovecha el periodo vacacional para ejecutar numerosas obras de mantenimiento y pequeñas reparaciones en todas las instalaciones escolares. También se han realizado trabajos de poda y jardinería en los tres colegios públicos de primaria. En el Colegio de l'Albir hem fet també el parquet infantil, hem posat uns columpios i uns mollets, una protecció de goma perquè els xiquetes tinguin protecció i en el Vales anem a fer un xicotets reformes que és una porta que té també un molt de perill quan fa molt de vent. L'Ajuntament t'inverteix molt en educació que ara està fent-se molt de retallament en tot i l'Ajuntament de l'Alfà sempre està per a fer les obretes, xicotetes obres, que n'hi ha algunes obretes que no mos corresponen però sempre fem un gran esforç per a Timo tot a punt, per al benestar de les xiquets i que estiguin molt a gust en el colegio.